Música Estamos en el corregimiento de Boyacá, municipio de Palmira, este corregimiento está ubicado al norte del municipio de Palmira, muy cerca al municipio del Cerrito. Aquí tenemos Mayagüez Influencia por dos haciendas que administramos. La comunidad está integrada alrededor de 120 familias, son personas que se dedican a diferentes labores, actividades relacionadas con el campo, algunos trabajan en ingenios, otros en oficios varios. En general los habitantes se dedican a temas muy relacionados con la agricultura. Música Le damos la bienvenida al ingenio Mayagüez, que siempre está pendiente del corregimiento, siempre nos ha servido aquí en este corregimiento. Mi comunidad está muy contenta, muy contenta porque en realidad somos, hay muchas personas de escasos recursos en realidad que no tienen como ir a un médico para automotría y hoy tenemos gracias a Dios aquí el ingenio Mayagüez con esta jornada tan grande que nos dan con todas las de la ley. Las jornadas sociales que ofrecen Mayagüez a sus comunidades de zona de influencia son muy completas porque están orientadas a los diferentes servicios de salud donde hay más dificultad para acceder a la comunidad. Por ejemplo, el tema de optometría, es un servicio que nadie más lo presta o se prestan a través de las EPS, pero ellos tienen dificultad para acceder a este servicio. También tenemos temas de odontología, medicina general, citologías. También venimos a la comunidad con el servicio de citología para que las señoras puedan accederlo de una manera sin que tengan que desplazarse a los corregimientos o a las cabeceras municipales. Música Para mí significa mucho porque aquí hay muchas personas de la tercera edad que les dan mucho trabajo para desplazarse a la ciudad, a buscar un médico y a buscar recursos de médico y todo. Entonces, para mí es muy bueno porque pueden acudir las personas de la tercera edad a estas jornadas. Me parece muy importante que la empresa Mayagüez venga acá a la comunidad de Boyacá a traer esos servicios. Como pueden ver, la gente de la comunidad ha estado viniendo a los servicios de medicina general. Nos han dado charlas sobre las sustancias psicoactivas y sobre las enfermedades de transmisión sexual. Nuestra jornada social ofrece a los niños de la comunidad actividades lúdicas, pero muy orientadas a que generen conocimiento y a través de la recreación o del juego ellos también puedan aprender. Entonces vemos que hay temas relacionados con la lectura, con el desarrollo de ciencias naturales, en experimentos y todo se hace de una manera didáctica, de una manera práctica donde ellos puedan evidenciar a través de sus mismas acciones cómo son procesos de formación. Aquí con mi comunidad muy feliz, estoy pendiente de mi pueblo para lo que necesitan, me gusta mucho la labor social y estoy muy feliz con esta jornada de Mayagüez hoy. Muchas gracias a la empresa Mayagüez por estar aquí para enseñarle a los niños y adolescentes de la institución educativa. Le agradecemos de todo corazón al ingenio Mayagüez y esperamos que no se olvide de este corregimiento que sea más a menudo que nos estén visitando. Mayagüez como siempre sigue comprometida con el mejoramiento de calidad de vida en sus comunidades a través de todos los programas de desarrollo y bien especialmente en este caso de las jornadas sociales. Mayagüez